Amigos, ¿cómo están? Bienvenido a mi canal de YouTube, soy Anita Spack. Dos semanas viajando y visitando lugares como Acapulco, Cancún, por fin regresamos a la ciudad de México. Mi mamá tiene cuatro días más estar conmigo aquí y también quiero enseñar este bonito ciudad. Vamos por las calles lo más famosos de México City. Y ahora vamos por la calle Reforma, vamos a pasar por Bellas Artes, vamos a parar en la zona Zócalo y también, si nos va a dar tiempo, vamos a pasar a Chapultepec. Es el plan para el día de hoy, siguen en este video y vamos por las calles lo más bonitos de esta ciudad, México. Llegamos a la zona de Bellas Artes. Chicas, seguro que vieron este lugar en tele, en internet, etc. y ya estamos aquí, están súper emocionadas. Voy a escoger lo mejor lugar donde vamos a tomar foto para que van a subir en Instagram, ¿no? Mamá, ¿te gustó? Estamos caminando por las calles lo más famosos, colonias centro. Mamá, ¿te gustó? ¿Te gustó? No, no me gusta. Es mucho la gente, pero está divertido. Hay música, la gente está vendiendo algo, está muy divertido, la verdad. Estamos llegando al centro centro de México, a Zócalo. Y allá vamos a tomar unos fotitos. Cuando terminamos caminar por esta calle, voy a tomar una entrevista de las chicas que piensan sobre estas calles. O sea, qué sienten. Pero la verdad, yo siento feliz porque yo creo que es mi lugar favorito. Es muy divertido, la gente es súper buena onda. Te están pidiendo algo, te están proponiendo algo. O sea, es como una fiesta y hay siempre mucho, la gente, extranjeros, muchos artistas que están vestidos muy raros de unas películas. Puedes tomar fotos. Está muy padre. Vamos a tomar fotos. En el final no querían tomar fotos porque dijeron que él es muy feo. Les da miedo para tomar fotos. Yo creo que las chicas tienen un poquito miedo de lo que está pasando porque la gente está gritando, es mucho la gente. Están súper emocionadas, pero están como un poco asustadas. Un poco más vamos a caminar por Colonia Centro y espero que van a acostumbrar por estas calles. Y todo va a estar padre. La verdad estoy feliz que mi familia está conmigo. Estamos caminando por estas calles bonísimas. No puedo creer que mi mamá está en México. Amigos, llegamos al corazón de México. ¡Zócalo! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Le gusta mucho? Bueno. Y ya está, pero estoy feliz que yo soy feliz que mi familia. Miren. Amigos, miren. Me veo muy cansada, muy bronceada. Estoy rojísima como camarón. Fui a caminar por Zócalo. La verdad es una locura. ¡Chicas! ¿Cómo se sienten? Ya se siente más fácil. La maja se siente más fácil. ¿Es locura? ¿Cuál? Sí, cál. ¿Te gustó o no? Me gustó. ¿Y a ti? La cabeza cruzó la cabeza, el aire haciéndolo y salieron. La verdad, saben que yo escuché muchas veces de mis amigas o sea de mi familia también cuando por primera vez llegan a México y están caminando por México por ejemplo por Zócalo o sea sienten que duele la cabeza sienten que no tienen aire o sea no quieren ni comer ni nada están tomando agua y sienten mal como quieren aire pero por lo menos fuimos a caminar hicimos muy buenas fotos a ver espérame pasamos policía entonces hicimos muy buenas fotos en los mejores lugares ya chicas tienen palomita que fueron en México y fueron en el lugar Zócalo y ahorita estamos en la Reforma vamos a pasar por ahí por Ángel de Independencia que se ve casi igual como en mi ciudad Poultava, ¿no? Seguimos con el tour por México City ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde te gustó más? ¿Zócalo o Reforma? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, como pueden ver estamos disfrutando también el tráfico de la ciudad es peor o sea en mi ciudad, en Ucrania no tenemos tanto tráfico en Kiev puede ser pero yo creo que lo peor tráfico es en México Mami, ¿qué piensas sobre el tráfico en México? ¿Estás cansada? No, no estoy cansada pero hay tiempo para irse en el tráfico mejor que en la Zócalo por lo menos ellas están súper cómodas tienen aire, tienen agua ¡Está bien! ¡Vamos a comer! ¡Es todo! ¡No! ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo! A ver chicas, ¿sabe? Tradicional arriba, abajo, al centro, para dentro A ver... No, 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 no! ¡Yup! Pero las ventas ¡No! ¿Por qué! ¡No! ¡No! ¡No te beses! Voy a hacer otro video donde ella va a contestar a las preguntas que le gustó más sobre México Y mi próximo video vlog donde mi mamá y nuestra amiga Svetlana están probando dulces mexicanos Amigos, no se lo pierden, esto también Ahora es el tiempo para enviar saludos Me da mucho gusto que en mi canal también mujeres Hermosas mujeres Y quiero enviar saludos Y creo que ustedes como caballeros están de acuerdo que en este video vamos a enviar un saludo a una chica Andrea Miranda Andrea muchas gracias por tu mensaje Amigos, los amo mucho a todos Son los mejores Es un gran gran equipo que se llama AS Familia Voy a dormir Y estoy preparando más sorpresas para ustedes No tengo voz Regreso con más videos Adiós Adiós ¡I'm rich!